¡Venga, un bailecito hawaiano! ¿Quieres decirle algunas palabras a la cámara? Sí Hola, soy Estela Reynos ¿Y quién es Estela Reynos? Pues yo Es que no me he explicado bien Ok Aquí tengo mi flor Mis anillos Y mi bolso Y voy con los tacones más fáciles Que me han prestado Aunque me los voy a quedar Este pelazo Es Súper bueno Y he nacido con este pelo Desde el primer día Y ahora Quiero que graben esto O si no Toma Esta es mi madre Y es la mejor del mundo Siempre está cuidando de mí De mí De mí Y de mi hermana Y siempre la querremos ¡Ay, qué bonita! Y ahora tú, ama ¿Algunas palabras para la cámara? No hay nadie como mis hijos Bueno, esas son las palabras de mi amacho querida Ahora, el gato seguro que viene corriendo Bueno, aquí terminamos todo Un besito, Estela Reynos Adiós Adiós